Macarena Olona y Vox que arrasan en Cádiz, Pablo Casado sigue defendiendo al PP de Ceuta y vamos a ver si se convocan de forma anticipada o no elecciones en Andalucía. Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo que está recibiendo por aquí el miércoles 28 de julio, me imagino que a última hora de la tarde, que antes habremos tenido un directo. Y nada, vídeo muy breve para comentar las tres principales noticias de la jornada de ayer martes y ya estaréis viendo en pantalla cómo Vox lleva su discurso a las puertas del Ayuntamiento de Cádiz, un acto que estaba ayer Macarena Olona, diputada de Vox, con bastantes simpatizantes y realmente esta noticia no es para comentar, pues, el excelente resultado del acto por parte de Macarena Olona o las excelentes declaraciones de Olona, sino porque una vez más hubo que aguantar a los de siempre dando por saco, increpando y montando disturbios. Pues estaréis viendo el tuit de Vox, como violentos de extrema izquierda intentan impedir un acto de Vox en la plaza del Ayuntamiento y Macarena Olona, pues, les plantan cara al grito de libertad. Macarena Olona, que ahí estaréis viendo con la bandera de España. Otro tuit del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, también como la extrema izquierda, he tratado de impedir ese acto de Vox en Cádiz y, bueno, seguiremos combatiendo el socialismo y el comunismo violento, ¿no? Al final, pues, este tipo de actos... Porque a mí siempre he dicho que me hace mucha gracia, ¿no?, que acusen a Vox de ser los incitadores del odio, ¿no?, y de la violencia y demás, cuando aquí el único partido político que recibe sistemáticamente ataques, cada vez que quiere realizar algún acto, cada vez que quiere montar una carpa informativa, ya sea en campaña electoral o ya sea fuera de cualquier tipo de periodo electoral, precisamente es Vox por toda esa manipulación y toda esa demonización que se hace desde los medios de comunicación, que se hace desde los partidos del gobierno y ahora también está, pues, bueno, digamos, trabajando en ello el Partido Popular con esa lamentable abstención en Ceuta para declarar a Santiago Abascal persona non grata, ¿no? Pues todo ese tipo de actuaciones por parte de algunos partidos políticos y por parte de los medios de comunicación son los responsables de que luego, cada vez que Vox, que es un partido plenamente constitucional y legal, quiere realizar algún tipo de acto, pues, político, pues se vea siempre increpado y rodeado, pues, de estos sujetos que entre todos habrán cotizado entre cero y un mes a la seguridad social, ¿no? Lo decía también Vox en Twitter, estas son las consecuencias, como os he dicho antes, de la estrategia de demonización y deshumanización impulsada por el bipartidismo político y mediático contra Vox, ¿no? Por tanto, este tipo de actos, este tipo de agresiones, ¿no? Que, bueno, pues, realmente estamos acostumbrados, ¿no? A verlas prácticamente todos los días, pues, como digo, es consecuencia tanto de los medios de comunicación como también, por supuesto, de las distintas formaciones políticas. Y, claro, se han encontrado con un partido político que defiende políticas distintas, ¿no? Y diferentes a lo que, pues, tenemos o hemos vivido, pues, todos estos años, ¿no? Hay que poner en jaque los chiringuitos, el dinerito, la paguita y las subvenciones de bastante gente, eso pone o eso provoca muchos nervios y luego las consecuencias es lo que vemos en la calle, ¿no? Pero, bueno, más ira de ese acto de Macarena Olona y Vox en Cádiz. También tenemos novedades respecto al Partido Popular de Ceuta, porque ayer supimos que Vox había presentado una iniciativa en Ceuta para revocar la declaración contra Santiago Abascal, pero la Asamblea la rechaza. Le dieron una oportunidad magnífica a Vox al Partido Popular para que se retractase de la decisión del PP-CUT y de declarar persona no grata a Santiago Abascal, pero la Asamblea de Ceuta la ha rechazado. Por lo tanto, sigue actuando de una manera bastante lamentable el Partido Popular de Ceuta. Pero no solamente el Partido Popular de Ceuta, sino también todos los dirigentes de Génova 13, porque Pablo Casado respalda al presidente de Ceuta tras la amenaza descafeinada de Vox, no levantamos cordones sanitarios. Por lo tanto, eso es muy importante, que la gente lo tenga en cuenta. En el vídeo de ayer vimos a Almeida, ¿no? Que también defendía la actitud del presidente del PP de Ceuta, Juan Vivas. Aquí vemos las declaraciones que ha hecho Pablo Casado, que también ha apoyado al PP-CUT. Por lo tanto, yo creo que caretas fuera. Evidentemente, cada uno ha mostrado sus cartas, ¿no? Como se suele decir. Y si la gente quiere seguir siendo engañada, pues el problema, evidentemente, lo va a tener la gente. Pero el Partido Popular ha dejado bien claro en qué lado está. Está en el lado de los islamistas y pro-marroquíes del MID, del OMCID, o como se llame ese partido político. Que me hace mucha gracia, porque la Fátima esta, que es la portavoz de ese partido, dice que Vox es muy retrógrado, ¿no? Y que con Vox volveríamos al pasado. Y le dice una tía que tiene un pañuelo en la cabeza cuando habla en la asamblea de Ceuta, ¿no? O sea, realmente curiosísimo, ¿no? Que viene de una cultura, de unos países en los cuales, bueno, todos sabemos qué es lo que hace con las mujeres, con los gays, etcétera, etcétera. Entonces, hombre, llamar a Vox es retrógrado. A mí, ¿qué queréis que os diga? Me da bastante la risa, ¿no? Entonces, el Partido Popular está con esa gente. Y es importante, pues, que todos lo tengamos muy en cuenta, porque, como digo, se han quitado ya todos la careta. Bueno, que hay diario que nos decía que el PP retrasa hasta después de verano la votación para revocar esa declaración contra Abascal. ¿Qué propone Vox? Al final lo dejan para después de verano, pues, para ver si la gente se olvida, porque ahora viene el mes de agosto, el Congreso está cerrado, todas las instituciones políticas están cerradas, Pedro Rosante se va a tres semanas de vacaciones, por tanto, el mes de agosto va a ser bastante tranquilo desde un punto de vista político. Entonces, luego ya la vuelta, ya si eso, metemos esto de lo de Ceuta para revocar esa decisión sobre Santiago Abascal, que ya la gente se habrá olvidado, ¿no? La verdad es que es una estrategia bastante ridícula. Pero, bueno, cerramos el vídeo con una posibilidad, y es elecciones andaluzas anticipadas. Lo decía el mundo que el PP no derrota su relación con Vox, pero teme que fuercen elecciones en Andalucía, ¿no? Y ya sabéis que Andalucía termina la legislatura en principio, el año que viene, en diciembre de 2022, pero que no hay que descartar, y aquí siempre os lo he dicho, unas elecciones anticipadas, incluso en los meses que quedan de 2021. Vox ya decidió romper con el Partido Popular y con Ciudadanos, de hecho, PP y Ciudadanos han aprobado distintas leyes con el Partido Socialista de la corrupción, la miseria y el caso de los ERE, que es el mayor caso de corrupción de toda la historia de España, y por tanto, también, como me gusta a mí siempre decir, caretas fuera, ¿no? Y el Partido Popular y Ciudadanos, pues, que están ahí un poco llegando a acuerdos con el Partido Socialista. Hemos escuchado a Juanma Moreno elogiar al Partido Socialista, hemos visto a Juanma Moreno elogiar a los sindivagos y a los sindicatos de las mariscadas de UGT, hemos visto a Juanma Moreno no desmontando ni una red clientelar de la izquierda, hemos visto a Juanma Moreno no desmontando ni un chiringuito de género ni un chiringuito de la izquierda y que en Canal Sur todavía se siga diciendo que Vox es extrema no sé qué, extrema no sé cuál. Hemos visto a Juanma Moreno arruinando a la hostelería, hemos visto a Juanma Moreno cerrando perimetralmente las provincias de forma ilegal e inconstitucional, limitando gravísimamente la movilidad durante muchísimos meses, etcétera, etcétera. Eso es un poco la gestión, ¿no?, que hemos visto de Juanma Moreno y la gestión del gobierno del Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, y ahora, como digo, con esos acercamientos al Partido Socialista de Juan Espadas, por lo tanto, al igual que con Pablo Casado y el Partido Popular a nivel nacional, pues lo mismo que con el Partido Popular Andaluz, ¿no? Yo espero que la gente no se deje engañar una vez más y sepa perfectamente cuál es la única formación política votable en esas elecciones andaluzas. Que quiero también recordar que el Partido Popular y Vox llegaron a un acuerdo de investidura en enero de 2019 y no han cumplido todavía ni un punto de ese acuerdo de investidura. Es decir, esa es la palabra que tiene el Partido Popular, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si se convocan al final elecciones andaluzas o no en lo que quiera de 2021, bien en el primer trimestre de 2022, pero vamos, antes de que termine la legislatura Juanma Moreno y Juan Marín, porque, bueno, evidentemente a día de hoy el Parlamento Andaluz, por supuesto, no refleja la realidad política, ni de Andalucía, ni, por supuesto, de España tampoco, y unas elecciones son bastante necesarias. Bueno, señores, simplemente hasta aquí este brevísimo vídeo de miércoles por la tarde-noche, que lo estaréis viendo aproximadamente a eso de las 8 de la tarde. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, de prestar al like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, grupo de Telegram, listas de reproducción que puede ser de vuestro interés. Habremos tenido en principio pues un directo a eso de las 4 de la tarde, que ya vamos ya a algún miércoles y tener directo aquí en el canal, y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.